Cristina Sevilla invitada ahora a Fuerza y Figura Extrema a la categoría Woman Physique una de las más complicadas para la dama Cristina Por supuesto, Woman Physique es una categoría muy complicada, muy hermosa también siempre la defiendo, siempre invito a las chicas que se unan a esta categoría Woman Physique porque un poco más complicada, realmente más complicada porque se requiere un poquito más de tonalidad muscular de trabajo muscular, entonces un poco ese trabajo se intensifica con el entrenamiento y la alimentación entonces siempre es un poquito más difícil para una chica dedicarse al desarrollo muscular en mayor proporción que una bikini o que una body fitness Conociendo que el físico femenino no desarrolla muscularmente en gran magnitud Sí, por supuesto, hay que basarse en una alimentación muy adecuada, los entrenamientos muy adecuados la categoría también requiere de parámetros porque tampoco se puede exceder con la musculatura y hay que mantener una línea muy femenina, una cintura muy estrecha, unos hombros muy prominentes pero siempre manteniendo la feminidad, sí, siempre manteniendo la feminidad El físico-culturismo femenino prácticamente ya no se da, pero Woman Physique es la alternativa ¿Cómo ha visto la evolución en nuestro país a nivel sudamericano de esta categoría? Sí, Woman Physique empezó como culturismo clásico femenino que era una línea así un poco más desarrollada que el body fitness y ahora se hizo el Woman Physique porque el culturismo desapareció en realidad de femenino pero veo que cada vez las chicas van a nivel sudamericano me estoy refiriendo porque a nivel de Ecuador pienso que todavía hay una negativa a esto por la musculatura un poco más desarrollada pero yo les invito porque siempre la feminidad está sobre todo en Woman Physique nosotros vemos deportistas de élite, Woman Physique, unas estructuras magníficas un desarrollo y en realidad se mantienen una feminidad espectacular Hay mujeres que gustaría involucrarse en esta categoría ¿Cómo la encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram? Sí, por supuesto, para un asesoramiento adecuado porque siempre eso es muy importante, la asesoría adecuada y correcta Si estoy como Cristina Sevilla, mi esposo Pablo Cruz en nuestro gimnasio es Élite Fitness Pablo Cruz nos encuentran en la ciudad de Quito a nivel nacional podemos ayudarles por supuesto que sí, encantados Gracias por visitar la ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador Hermosísimo, sí, por segunda ocasión aquí en Cuenca realizando un gran evento muy felices porque siempre venimos del equipo pero en realidad muchas gracias por su acogida muchas gracias al pueblo cuencano Donde hay físico, culturismo y fitness allí está Fuerza y figura extrema internacional